y esa gente que tal en este vídeo vamos a poder apodar un poquito este árbol vale es una acceder que a mi hermano este estos son de últimamente los últimos vídeos que voy a hacer son de la colección de mi hermano madre mía está el alambrito venga va te voy a quitar este este alambrito josh que lo has alambrado muy bien pero te lo voy a quitar bueno pues el tema es que estos árboles son de la colección de mi hermano y se los se los trabajo yo él los va pinzando los va cuidando los va regando los va disfrutando que es lo que le gusta lo que le gusta me parece totalmente lícito y que bueno que a mí me gusta también hacerles mis cosillas a sus árboles bueno pues este árbol os comento es un árbol que le da bastantes quebraderos de cabeza por el tema de de los veranos tan secos que tenemos aquí vale que tenemos aquí tenemos verano muy secos este árbol se le ha muerto varias veces y se le ha revivido varias veces eso es yo es el consejo que os doy que os no sé si saldrá este vídeo antes o otro antes que éste yo el consejo que os doy es que no compréis árboles que no sean de vuestro clima de vuestras zonas porque son todo quebradero de cabeza y al fin al cabo pues los árboles mal viven en el mejor de los casos mal viven en el peor pues les coges cariño y se te acaban se te acaban muriendo aquí otro caldecito otro alambre citó has alambrado con cobre ellos cosa mal no será un no es aluminio lo que pasa es que tiene un color como de cobre es aluminio bueno pues vamos a ir quitando el alambrito y este es simplemente una poda que a todo esto yo soy vas a ver el vídeo pues te lo voy a comentar no se te ha ocurrido hacer a este árbol porque es un árbol es bonito vale es bonito pero como bonsai tiene tendrías que hacerle algo muy heavy vale como bonsai y tardarías muchos años en en tener algo 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 bien no te has planteado yosum porque estoy pensando que a lo mejor este árbol en un grupo de tres árboles del mismo estilo que no te va a ser complicado no te va a ser complicado conseguir del mismo estilo hacer un grupo de tres o sea un bosque y entonces con haciendo un bosque es posible es posible que entre un árbol que se acompaña al otro más luego un árbol principal que le dé que le dé fuerza al conjunto hace que este árbol que a tal y como se le va a trabajar porque va a ser para que lo disfrutes siempre va a aparecer un árbol digamos esbelto no esbelto joven lleno de lleno de de inocencia no va a ser un árbol bonito pero no va a ser un árbol betusto no va a ser algo que aparente majestuosidad no va a ser algo que va a ser más el árbol de una arboleda y yo creo que con el árbol de una árboleda es muy posible que que si quieres si quieres lo planteemos en un futuro como bosque acompañado de otros dos árboles y el árbol de este estilo que tenga más más carácter sería el árbol principal por ejemplo si éste fuera que tuviera más carácter pues el árbol principal pero yo creo que en un grupo de tres quedaría muy bien este árbol estamos hablando para los que estén viendo el vídeo este que es otro arce deseo a mi hermano le dio por arce deseo y con arce deseo está está contento lo que pasa es que si es verdad que le da quebradero de cabeza porque me lo ha dicho el día que tenga la mala suerte pues se le morirá y ya está bueno vamos a empezar en la podita vamos a quitarle en donde estén los entrenudos un poco más largos y y poco más poco más un poquillo donde estén los entrenudos largos y las puntas las puntas entre nudo largo aquí aquí esto lo vamos a quitar que aquí y aquí si le ponemos no le ponemos casi alambre al árbol este no le vamos a poner prácticamente ni alambres ahí ahí todo lo que es carente de que tenga futuro lo estamos quitando vale todo lo que es carente de que tenga futuro pues son varas largas y varas largas va a tirar este año las que quieras sin más encima dos veces las va a tirar dos veces las va a tirar porque las va a tirar dos veces pues muy sencillo estas dos ramas de aquí vamos a empezar a conificar porque tiene otras ramas chiquititas aquí y aquí tiene otras ramas aquí chiquititas que elegiremos el año que viene las que mejor entrenudo tenga esas tenían un entrenudo muy largo así que esas se las hemos quitado y poco poco más le vamos a hacer al árbol este poco más va a ser un trabajo largo o sea largo corto va a ser un trabajo corto no va a ser nada crítico un alambrito chiquitillo ahora vamos a hacer un trabajo largo a su sitio para colocar un poquillo esta bifurcación ahí arreglado 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 saneamos esto saneamos eso a ver esto de aquí va a ser una trasera esto de aquí va a ser una trasera quita yo creo quitamos esto aquí tendría otra trasera aquí habría que injertarle el año que viene Josu el año que viene le vamos a injertar una trasera aquí vale el año que viene por ejemplo de esta rama algún brote porque esta rama no nos va a valer vale Josu mira fíjate Josu esta rama no nos va a valer vale porque tendríamos la primera y la segunda esta rama no nos va a valer de esta rama tienes un brote aquí que lo vamos a llevar aquí y vamos a injertar aquí una trasera a ver una trasera muy bien oh es que este árbol es capicúa este árbol es capicúa mi hermano le ha puesto aquí la parte trasera pero yo creo que esta sería la parte delantera bueno ya lo iremos viendo cual es la parte trasera cual es la parte delantera ya lo hablaré con mi hermano y nada poco más una podita eh corta y y ya está yo creo que esta sería la parte y ya está esta es la parte que vamos a aprovechar de si acaso le hacemos un poquillo el ángulo de plantado así y ya está y así respeto el frente que creo que ha hecho mi hermano ya sabéis si os ha gustado el vídeo este vídeo eh suscribiros al canal darle a like darle a las notificaciones a esa campanita que os diga que subo vídeos muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo